Sobre Ruta Provincial Nº 1, a la altura del Piquete, próximo a esa localidad, se había producido un siniestro vial donde volcó un camión de mediano porte, por suerte sin víctimas fatales. El camión se encuentra en el costado, así que no se interrumpe el tránsito. De todas maneras, está interviniendo la comisaria seccional décima.